Hola a todos, yo soy Dani, bienvenidos un día más al canal y el día de hoy tenemos un vídeo muy 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 especial. Vamos a hablar de la actuación para la cámara. ¿Es diferente a la de teatro? ¿Hay distintas técnicas? Todas estas preguntas se contestarán a su tiempo, pero antes, si no te has suscrito a mi canal en el que hablamos de teatro y actuación, te invito a suscribirte ahora. También quiero agradecer muchísimo a Cowork Teatral, que es una aplicación cultural, por patrocinar este vídeo, pero de eso les hablaré un poco más tarde. También mencionar que esta es una triple colaboración en las que tres youtubers estamos hablando sobre tres diferentes tipos de actuación. Así que cuando terminen, vayan a checar los vídeos de mis amigos que les voy a dejar abajo en la descripción. Vayan al canal de Pipe Porras y de Shatu, de Tengo algo que ensayarte. Como han visto a lo largo de este canal, hemos ido cambiando algunas ideas preconcebidas que se tienen sobre la actuación, algunas muy raras, sobre todo en Latinoamérica. En cuanto al cine, algunas ideas extrañas que he oído son No, es que los actores de teatro no pueden actuar para la cámara. Para la actuación en cámara no tengo que estudiar porque no tengo que hacer nada. Hay que aprender la técnica para actuar en frente de la televisión porque es diferente a la de teatro. Y la clásica. Es más fácil actuar para cine que para teatro. Vamos por partes. Un actor, un buen actor, puede tanto actuar en cine, televisión y teatro sin ningún problema. Y sí, van a encontrar cursos para actuar en cámara, pero en realidad no es una técnica distinta. Eso no significa, y repito, no significa porque luego ponen palabras en mi boca, no significa que no haya una diferencia entre la actuación para teatro y para cámara. Obvio hay diferencias y en un momentito vamos a verlas. Ahora, ¿qué sí hay? Hay técnicas que se han utilizado mucho más para cine, pero otra vez, repito, no significa que sean exclusivas para la actuación hacia la cámara. Las técnicas son las mismas, solo que hay que tener distintas cosas en cuenta a la hora de actuar para una o para la otra. Ahora que dejamos algunas cosas en claro, vamos primero con las diferencias. En la cámara, a diferencia que en el teatro, tienes todo construido a tu alrededor. Es decir, tienes todo un set, tienes todos los objetos, tienes todo lo que ves. En realidad, en teatro, muchas veces todo te lo estás imaginando tú. Entonces, en cámara se facilita mucho el trabajo de imaginación, porque pues tienes todo a tu alrededor. Sin embargo, esta es una generalidad. Hay sus excepciones. Películas como por ejemplo Manderley son muy teatrales y no utilizan todos los elementos. O incluso si graban, por ejemplo, los Avengers, que graban en pantalla verde o todas estas películas de superhéroes, pues no tienen nada más que una pantalla verde alrededor de ellos. Otra diferencia general es que se busca una actuación más natural, más realista, mucho más sutil. ¿Por qué? Porque en el teatro obviamente estás súper lejos y en la cámara pues estás aquí cerquita. Y repito, esto es en general, porque hay casos en los que no. Por ejemplo, en las películas o las series de Monty Python. Otra diferencia es que hay que ser mucho más preciso. Vas a tener que repetir la escena muchísimas veces, porque no solo la grabas una vez, la grabas varias veces. Y te graban de distintos ángulos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que recordar exactamente lo que hiciste, si cómo caminaste de un lado hacia otro, y si lo haces diferente no va a funcionar. Tiene que ser muy exacto. A diferencia del teatro, en donde el público ve todo tu cuerpo todo el tiempo, en la cámara no pasa lo mismo. Tenemos distintos tipos de tomas. Entonces, debes de estar muy consciente de qué parte de tu cuerpo está en cámara. Te alcanza a ver tu cara, tus manos, tus hombros. ¿Qué se alcanza a ver para poder expresar o enfocarte específicamente en esas partes del cuerpo? Si lo que se ve es de aquí para abajo, pues entonces que estés haciendo cosas con tus manos. Aquí estoy moviendo mis manos, pero ustedes no están viendo nada. No tiene mucho sentido que yo haga esto, porque no lo están viendo. Ahora vamos a hablar de las técnicas. ¿Cuál es la más conveniente? Pero antes quiero enseñarles un poco de Cowork Teatral, porque esto les va a interesar un montón. Es una aplicación de teatro que promueve el consumo de teatro tanto virtual como presencial, así como productos culturales. Lo interesante de esta aplicación es que es una iniciativa que busca hacer de la cultura y del teatro una experiencia inolvidable, haciendo que esta experiencia sea tan buena que se vuelva un constante en la vida de las personas. Esto hará que se amplíen las posibilidades de trabajo para los artistas, al mismo tiempo que hay más opciones de ocio y educación para los espectadores. Y justo aquí con los espectadores viene la parte más interesante y ambiciosa. Esta aplicación busca ampliar el espectro de espectadores, es decir, que esto llegue a personas que normalmente no iban al teatro, personas que no frecuentan normalmente espacios culturales, incluyéndonos en un proceso muy interesante que se llama economía circular. Básicamente es la recomendación como de amigo a amigo, en la que ganas puntos por tus compras, siendo que tendrás un pequeño porcentaje de puntos gracias a las compras de tus referidos, adquiriendo bonos de descuento al final de cada temporada, con los cuales podrás comprar más entradas a espectáculos, obras de arte, artesanías, libros y otras sorpresas. En fin, si quieres más información sobre el tema, aquí arribita te dejo el video. Te dejo el enlace de descarga de la aplicación y el video tutorial sobre cómo utilizarla. Ah, y una última cosa. Las primeras personas que descarguen la app y apliquen mi código DANSPIRAL, recibirán un bono de descuento en la primera compra. Así que cuando acabe el video, ve a bajarte la aplicación. Algo importante es que aunque esta aplicación es colombiana, tú también la puedes descargar y ver obras de este país. Ahorita son obras virtuales, pero ojo, en el futuro, o si estás viendo este video en el futuro, seguramente Cowork Teatral ya generó acuerdos para que puedas comprar desde la aplicación boletos en tu ciudad. Ahora sí, comencemos a hablar de las técnicas más utilizadas para cine. Y una vez más aclaro, estas técnicas sirven tanto para cine, como para teatro, como para televisión. Solo que hay que tener en cuenta los puntos que hablamos anteriormente. Las técnicas que han sido utilizadas para la actuación en cámara son las siguientes, o por lo menos las que se han hecho más populares. El método de Elie Strasberg, Estela Adler, y desde hace tiempo y hasta ahora la que más popularidad tiene en este mundo contemporáneo es la de Meissner. Aunque de todos ellos ya tengo un video específico en el canal, que por cierto, si quieres como aprender más de ellos, después puedes irte a esos videos. Voy a hablar en este caso de por qué creo que se utilizan más para la cámara. En el caso de Meissner, definitivamente creo que es porque uno de los pilares principales es la escucha. La escucha real del compañero. No nada más me contesta y entonces yo le digo bla bla bla. No, estoy poniendo atención a lo que dice y mi reacción es orgánica gracias a que estoy escuchando realmente lo que me está dando mi compañero. Hace que estés todo el tiempo en presente y reaccionando orgánicamente a lo que tu compañero te está dando. En cuanto a Strasberg, bueno, se ha hecho muy famosa gracias a muchísimos de sus alumnos. Uno de los pilares más importantes de esta técnica es la relajación. Por lo tanto, esto lleva a que el cuerpo del actor esté mucho más relajado y sus reacciones sean mucho más orgánicas, que otra vez es lo que normalmente se busca, que sea natural, que sea orgánico y que sea muy realista la actuación. Además de que busca entrar al personaje y al estado anímico de éste a partir de las sensaciones o de los recuerdos de las sensaciones corporales. Estela Adler tuvo también muchos alumnos exitosos en la historia del cine. Ella apuesta, entre muchas otras cosas, al uso del vestuario, también la imaginación del actor, el análisis de texto, y siempre enfatiza mucho en la disciplina que tiene que tener el actor. Para ella no es solo una profesión, sino es todo un estilo de vida. ¿Por qué digo que no existe una técnica de actuación específica para cámara? Pues porque todos los maestros anteriores sacaron excelentes actores de cine, y sin embargo ellos eran actores de teatro, directores de teatro y trabajaron en teatro toda su vida. Así que para terminar, tres conclusiones. Recuerda, no existen técnicas que sean únicamente para la cámara. Son las mismas técnicas, solo que se deben de aplicar de maneras diferentes, ya sea si vas a actuar para teatro o vas a actuar para la cámara. Hay que tomar en cuenta cosas distintas para teatro y cámara, tanto también hay que tomar en cuenta el estilo. Número tres, ve ahora a descargarte la aplicación de Cowork Teatral, porque así puedes obtener descuentos, y será muy interesante ver los trabajos de otros países y de tu propio país, y más si estás obteniendo beneficios a cambio. Eso es todo por hoy, no se olviden de suscribirse, darle like, seguirme en mis redes sociales, y de ver los videos de mis amigos Pipe Porras y Chatú de Tengo algo que ensayarte. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.